Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo las diferencias y las escenas omitidas del capítulo 10 de la segunda temporada de Clashroom of Dalite, con su versión en la novela. Antes de comenzar les recuerdo que las diferencias que mencionaré son las más importantes, ya que la novela se diferencia mucho al haber monólogos donde Ayano Koyi evalúa la situación a fondo, o se revelan sus, pensamientos y demás, por lo que tomar en cuenta eso. Por otro lado también recordar que la opinión de que les daré después, no es la verdad absoluta, ustedes pueden opinar diferente o de repente yo no interpreto bien una escena, así que tomar en cuenta eso. Si se me escapa una diferencia importante les agradecería que a los que ya saben lo que pasa en la novela, aporten diferencias en los, comentarios. Si tienen alguna recomendación o cosas así no duden en dejármelo en los comentarios. El capítulo 10 de la segunda temporada del anime adaptó el capítulo 1 y la mayoría del capítulo 2 del volumen 7 de la novela. Parece que adaptó poco, pero en realidad el capítulo 2 es bastante largo, y el prólogo sería un spoiler que seguramente será separado después. Como digo siempre, en las, diferencias, no irán solo diferencias, sino también pequeñas escenas que no adaptaron, y en las escenas omitidas y irán escenas largas completas, cabe resaltar que dichas escenas largas podrían ser spoiler, ya que nunca se sabe, y de repente podrían adaptarlo en futuros capítulos. Dicho esto empecemos. Esta escena de Ichino 6 y Sakayanagi caminando juntas es algo que en la, novela pasa después de todos los sucesos de este capítulo, de hecho tiene hasta su propia ilustración, pero ya hablaré de esto cuando toque. Todo lo que tiene que ver con Karuizawa, es decir llamarla para que investigue y tome foto a la que seguía Ayano Koyi, es original del anime. Esta escena también es original del anime, aunque en la novela se menciona que la están siguiendo también. Cuando Ayano Koyi habla con Jorikita, de que ahora Sudo es más útil, en la novela, Jorikita dice que Sudo también debe dar el siguiente paso, Ayano Koyi se interesa, ya que Jorikita estaba escribiendo algo en su cuaderno, pero al final se lo deja a ella, ya que ahora está actuando cada vez más y más, después de pensar bien las cosas. Cuando hablan de que Ryuen está, buscando a Ayano Koyi, en la novela se mencionan varios detalles que en el anime omitieron. Primero, se menciona que Jorikita se ha acostumbrado a la forma de hacer las cosas de Ryuen después de ser atacada tantas veces. Segundo, Ayano Koyi piensa que Kusida a pesar de ser un traidor contribuyó a la clase, ya que Ryuen se confió, y redujo sus patrones de ataque. Tercero, Jorikita pensaba al menos, expulsar a alguien de la clase C, Ayano Koyi piensa que Jorikita tiene mucho potencial, si llegara a comunicarse al nivel de Hirata sería mucho mejor. También hablan del grupo de Ayano Koyi, ya que a Jorikita le parece que no es útil después del examen, pero Ayano Koyi le responde que no está con ellos por eso, sino porque se siente bien y cómodo con ellos, de hecho si Jorikita deja el conflicto, entre clases, también hablaría así con ella. Hay algunos detalles que hacen diferente todas las escenas con Chabashira-sensei. Para empezar la forma en que la sensei encontró a Ayano Koyi es diferente, Chabashira-sensei no va a la biblioteca buscando a Ayano Koyi, sino que fue después de una clase. Ese día Satoru invita a salir a comer pero Ayano Koyi se niega ya que no, se ha sentido bien desde la mañana además de que desde hace rato ha sentido que la sensei lo mira todo el tiempo así que sale del salón y ella lo llama llevando a la oficina de recepción. Después de eso ambos van a esa oficina, o la sala de reuniones como la llamaron en el anime, los diálogos son casi los mismos, pero lo diferente es la actitud de la sensei, algo que le pareció extraño a Ayano Koyi, ya que usualmente no presenta emociones, es lo pudimos ver en el anime, y en la novela, ella es bastante seria, pero ahora tenía una expresión vulnerable en su rostro al grado de ser exagerado, estaba agitada, y ella no es ese tipo de persona. Encima cuando dejó a Ayano Koyi con su padre, Chabashira-sensei se fue casi huyendo y con cara de preocupación. Y no solo fue en esa escena, la conversación, que tiene con Ayano Koyi al salir, también trata de ocultar su mentira como si fuera una principiante. No mirando a los ojos y demás. Por lo que la personalidad y actitud de la sensei en la novela es muy diferente a lo mostrado en el anime. También hay algunas diferencias en la última conversación que tienen. Como dijo Ayano Koyi, al llegar a alumnos prometedores, Chabashira-sensei no pudo perder esa oportunidad, pero en la novela también incluye en ese grupo de alumnos a Horikita, Koueniji, Hirata, pero a diferencia de él, ellos tenían que ser manejados correctamente para que puedan aspirar a ascender, pero como aún no podían hacerlo solo usó a Ayano Koyi con la mentira de que su padre llamó. Al final también no se adaptó una amenaza de parte de la sensei, dicha amenaza, era mentir de que ha cometido una violación a las reglas pero Ayano Koyi sabe que no le conviene, ya que aunque la clase de está creciendo y ahora Horikita y Hirata son capaces de crecer más, si hay una expulsión sería complicado para la clase. Y por último, en la novela Chabashira-sensei también le dice que si algún día pierde las esperanzas es posible que lo lleve con él, Ayano Koyi está preparado, pero le advierte, que su posición como docente tampoco está garantizada. Como pueden ver hay algunas diferencias pequeñas, pero lo que más me sorprendió es la actitud de la sensei, pero ya hablaré de eso más a fondo después. Hay varios detalles que se obviaron en la conversación de padre e hijo. Así que les narraré cómo sucedió en la novela. Para empezar, en el salón de reuniones, no solo. Estaba, el padre de Ayano Koyi como en el anime, sino que también estaba el director de la escuela, tanto él como Chabashira-sensei salieron huyendo del salón, y se les notaba la preocupación en su rostro, demostrando que ese hombre impone respeto y miedo. Se quedan solos y empieza a hablar con Ayano Koyi, el hombre se sorprende que tenga amigos ya que no lo considera capaz de eso, juzgando la vida de, Ayano Koyi sin saber de ella. Ayano Koyi obviamente se niega a irse de la escuela, y se revela que ambos no se consideran como padre e hijo. Algo que no se dijo es que además de ser despedido, el hijo de Matsuo que se esforzó para ingresar a cierta preparatoria, logró que lo expulsaran de todo sitio al que iba, al igual que a su padre con su trabajo. Al final su padre murió quemado como se dijo en, el anime, y su hijo sigue en la miseria, esto no se lo contaba para que sintiera empatía o arrepentimiento, algo que Ayano Koyi obviamente no sintió, el padre de Ayano Koyi lo hizo para que Ayano Koyi se diera cuenta de lo que es capaz. Incluso Matsuo le rogó al padre de Ayano Koyi que no tocará a su hijo, y terminó quemándose hasta la muerte, le dice que seguramente su hijo lo está odiando. Entonces, Ayano Koyi le dice que no quiere volver, ya que para empezar no hay confirmación de lo dicho de Matsuo, y si es cierto, con mayor razón no quiere irse, ya que Matsuo sabía de las consecuencias y aún así lo ayudó. Al padre le extrañó el cambio que tuvo Ayano Koyi, ya que en la habitación blanca seguía todo al pie de ella le traía que era su mundo. Para Ayano Koyi la habitación blanca era el lugar más, eficiente del mundo para crear un ser humano, pero no se podía aprender todo. Ya que la habitación blanca desechaba en lo innecesario, pero de esa manera nunca podría saber que es la libertad y el no sentirse obligado. También hay un dato importante que no se le dio la relevancia que merecía, y es que el padre de Ayano Koyi menciona algo de un cierre temporal de la sala blanca. En el anime solo se, menciona, pero en la novela se dice que el cierre temporal de la institución de esa vez, es un recuerdo desgarrador para el padre, y por eso lo quiere de vuelta, pero el extraño que hiciera contacto recién después de medio año, piensa que algo más debe suceder a sus espaldas, que hay alguien grande detrás de esa escuela. El padre dice que si no acepta, lo obligará a dejar la escuela, pero, Ayano Koyi se ha dado cuenta que no puede sacarlo de esa escuela ya que si pudiera hacerlo no estaría aquí visitándolo, lo hubiera hecho desde el principio. Además no está con sus guardaespaldas de siempre a pesar de que los lleva hasta el baño, lo que quiere decir que no le permitieron que ellos entren. Ayano Koyi le dice que sin importar cuán perfecta sea la disciplina, el periodo de rebelión, llegará a todos los humanos. Pero el padre solo quiere que Ayano Koyi siga el camino que planeó para él, donde lo superará y gobernará Japón. El padre ha reiniciado la habitación blanca y ha hecho preparativos para recuperar el tiempo perdido, Ayano Koyi no acepta ya que planea seguir aprendiendo, puesto que a pesar de que los métodos de la escuela son diferentes igualmente está generando talentos. Su padre piensa que en esta escuela solo hay basura sin posibilidad de salvación, pero Ayano Koyi no piensa así, es un lugar donde le puede averiguar si las personas son iguales o no, le parece una política interesante. Ayano Koyi piensa que al igual que la habitación blanca esta escuela está formando a personas de valor y en ese lugar hay cosas que nunca conseguiría en la vida. El padre Sakayanagi, es el presidente de la junta, es decir el creador de la escuela y responsable de todo, tienen una conversación tal y como vimos en el anime. Pero en la novela, tal y como dije antes Chabashira sensei y hasta el director le tenían miedo al padre de Ayano Koyi, pero el padre Sakayanagi a pesar de que le tiene respeto, no le tiene miedo, se le ve seguro y hasta en cara, al padre. Hay varias escenas omitidas en esta ocasión, pero para comprender dos de ellas, necesito contarles una escena omitida de un capítulo pasado, una escena importante que sinceramente ya no creo que lo adapten. Esto sucedió después de que terminara el festival deportivo y durante la reunión de Jorikita con Ryuen y Kushida. Luego de que terminara el festival deportivo, una, chica de la clase llegó y le pidió a Ayano Koyi verse más tarde, a eso de las 5, una chica que Ayano Koyi no conoce, luego sucede la conversación con Jorikita. Desde el punto de vista de Ayano Koyi la chica lo lleva a cierto edificio especial donde lo deja con Sakayanagi Arisu, que le dice que tuvo un impacto al verlo correr en el último evento, y que recordó quién es, ya que lo vio hace 8 años y, unos días, pero Ayano Koyi está seguro que no la recuerda, entonces Sakayanagi menciona la habitación blanca o white room como la están llamando en el anime, Ayano Koyi al escuchar eso reacciona pero primero trata de calmarse. Sakayanagi dice que por fin encontró algo con que entrenarse en la aburrida vida escolar y es sepultarlo. Ayano Koyi en vez de preguntar cómo es que lo conoce, le pregunta si, realmente puede hacerlo, entonces Sakayanagi le dice que sabe de lo que es capaz, y que por fin podrá cumplir el deseo de su vida, que es destruir la obra maestra que su padre ha creado. Ayano Koyi en sus pensamientos quiere que eso suceda ya que su derrota significaría también la derrota de ese hombre, es decir su padre. Con esta información vamos con las escenas omitidas de este capítulo. Como mencioné en las diferencias, la mayoría de escenas de Karuizaba de este capítulo son originales. Lo que quiere decir que Karuizaba no tuvo nada que ver con descubrir a la chica de la clase a que seguía Ayano Koyi. En la novela es muy diferente. Luego de esta escena, el grupo van a cenar juntos pero Ayano Koyi se separa y se acerca a cierta chica llamada Kamuro, ella al principio finge no verlo y actúa sorprendida de que le hablara, entonces Ayano Koyi demuestra que ella lo estaba siguiendo desde hace días. Le enseñó fotos que tomó cuando volteaba a verla ya que como ella lo seguía tenía que evitar que la vean, y al apartar la mirada y hacerse la chica normal, Ayano Koyi le tomaba fotos. Aún con las fotos, Kamuro lo niega pero Ayano Koyi le dice que entonces le dirá a Sakayanagi que fracasó siguiéndolo pero ella no quiere eso. Pero más importante aún, es que al parecer ella no quiere hacer eso, ya que si pudiera evitarlo lo haría, pero al parecer Sakayanagi la tiene amenazada con algo. Al escuchar eso, Ayano Koyi la amenaza con contarle a Sakayanagi, lo que evidentemente le daba problemas a ella, logra que emberde el anzuelo y le cuente, que efectivamente está, siendo amenazada, y Sakayanagi sabe algo de ella. Kamuro también se dio cuenta que es la persona que Ryuen está buscando, él no lo niega ya que si Sakayanagi está detrás de esto, de nada sirve negarlo ya que conoce su pasado, pero ella lo amenaza con decirle todo a Ryuen, entonces quedan en un trato. Ayano Koyi no le dirá nada a Sakayanagi y permitiera que lo siga siguiendo, pero ella no le dirá, nada a Ryuen, de esa manera se asegura que no se ha revelado por un tercero la información. Es así como termina el asunto del espía, como pueden ver la razón de esa escena, es que previamente Sakayanagi ya retó a Ayano Koyi, y quiere saber más de esta es la segunda escena que tiene que ver con Sakayanagi. Cuando el padre Sakayanagi y Ayano Koyi se quedan a hablar, acerca de su hija Arisu, gracias a esa conversación, Ayano Koyi confirma que ella sabe de su pasado. Pero no solo hablan de eso, en la novela también hablan de cómo funciona esa escuela. La escuela evalúa junto a los administradores de las escuelas secundarias, a los alumnos, es decir que desde antes, ya está decidido quienes estarán en la escuela, así saques una puntuación perfecto la entrevista, sea impecable, puedes ser descalificado, y nunca enterarte la razón. Es decir que a la escuela, el sentido común y la capacidad académica, son detalles secundarios, eso explicaría la razón de que Sudo, Ike y los demás que no son buenos académicamente estén ahí, así como también Karuizawa y Hirata, con pasados problemáticos. El padre Sakayanagi, le dice que pronto descubrirá porque la escuela, trabaja de esa forma. Luego del encuentro con Hiyori en la biblioteca, el anime pasa directamente a lo de la sensei y el padre, pero en la novela hay muchas escenas más de por medio. Para empezar luego de encontrarse en la biblioteca, Hiyori lo invita a almorzar juntos, Ayano Koyi duda, pero sea cual sea la decisión que tome será marcado como Gris por ella, Hiyori trata de, convencerlo, ya que no tiene nadie con quien hablar de libros en la clase C, y la acción que hizo antes, era formal para Riwen. Ayano Koyi al escoger el almuerzo carga su mochila ya que estaba pesada. Durante el almuerzo siguen hablando de libros pero Ayano Koyi sabe que puede ser una trampa así que no baja la guardia, incluso Hiyori le presta uno de sus libros que ha estado comprando para poder, prestárselos cuando conozca a alguien con sus gustos, esos libros son los que hace a su mochila pesada. Ambos son fanáticos del género de misterio. A Ayano Koyi le parece que si es una actuación lo hace bien, pero no parece ser el caso, está casi seguro que es una coincidencia y que realmente ama los libros. En este capítulo la conversación del grupo Ayano Koyi es rusiaidismo, ya que faltaron muchísimas cosas de la que hablan, además que no fue una reunión, sino que después del encuentro con Hiyori en la biblioteca y después de almorzar con ella, se vuelve a hacer otra reunión, pero esta fue completamente obviada. No mencionaré a detalle lo que hablan, ya que si no el vídeo se hará más largo, solo lo comentaré por encima. Hablan de que es triste que tengan que aplastar, a las demás clases para mantenerse, y dan la idea de que todas las clases se mantengan con los mismos puntos de esa manera todos pasarían como clase A, pero eso no es posible ya que si pasa eso, se harán exámenes especiales para evitar un empate en puntos. También hablan de diferentes temas, como sus gustos, por ejemplo el de Airi, con las fotos, donde a Haruka y Yukimura no les gusta nada eso, lo, que preocupa a Sakura ya que a pesar de que dejó las fotos, a veces lo hace por pasatiempo, así que Ayano Koyi al ver eso, la cubre diciendo que es algo famoso, Haruka y Yukimura se dan cuenta y se disculpan indirectamente. También hablan de la clase C y llegan a la conclusión de que los están vigilando ya que están preocupados por el crecimiento de la clase D, ya que incluso están por superarlos, hablan de la diferencia de puntos, pero más importante aún, hablan de un evento donde la clase C cometió una violación grave a las reglas, donde les quitaron 100 puntos. Este dato es importante para más adelante. También hablan de la forma que hace las cosas Ryu en, sus planes y el por qué actuó así en el examen de la isla. Hablan de las parejas que se forman en Navidad, de la supuesta persona que, mueve los hilos en la clase D. Incluso llegan a sospechar de Ayano Koyi, gracias a que Sakura lo mencionó, ya que le parece confiable, maduro y responsable, además de estar cerca a Jorikita. Como pueden ver hablan de muchísimos temas, algunos sin importancia, y quizás es por eso que lo obviaron bastante. El capítulo de esta semana fue decepcionante para mí, eso no quiere decir que sea malo, pero sin duda pude ser muchísimo mejor. Las decisiones que tomó el anime hizo que la calidad de esta parte de la historia disminuyera, así que hablaré de cada punto para que me entiendan, empezaré por las diferencias. Como dije antes, la forma en cómo descubrieron a la chica de la clase a que seguía A, Ayano Koyi, fue totalmente distinto en la novela. Y el motivo por el que no me gustó, no es porque Karu y Zaba se metió en eso, cuando en la novela no tenía nada que ver, sino porque en la novela fue muchísimo mejor, ya que Ayano Koyi encaró a la chica y la amenazó, terminando en una conversación interesante, pero como no adaptaron esta escena en el anime, no era posible animar esta forma de hacerlas, cosas. Sin duda la escena pudo ser muchísimo mejor. La presentación del padre de Ayano Koyi también pasó por lo mismo. Como dije antes, no es que en el anime se haya hecho muy mal, pero al igual que el punto anterior pudo ser mucho mejor y es que en la novela antes de presentarlo, se construyó un ambiente de tensión y de preocupación, la sensei un personaje que tanto en el anime como en la novela se, presentó como una mujer seria, segura, sin mostrar preocupación y casi sin emociones. Pero en esa escena estaba preocupada, agitada y con expresión vulnerable, al grado de mentir como una principiante, y seguramente esto no se notó mucho en la novela, pero al ser Ayano Koyi tan observador nos dimos cuenta, pero en el anime ni siquiera se dio un indicio sobre eso. La sensei estaba tan preocupada que, amenazó a Ayano Koyi de diferentes maneras que eran inútiles. El director que aparece en la novela también se fue huyendo del padre de Ayano Koyi, y no se ustedes pero si eso hubiera pasado en el anime, estoy seguro que hubiera sentido que el padre de Ayano Koyi impone miedo y tensión, y eso que yo ya sabría lo que pasa, pero lamentablemente todo eso se perdió completamente, es más si lo hubieran, hecho bien. Hubieran dejado muy bien parado al padre de Sakayanagi, ya que en la novela, él es el único que se atreve a encarar al padre de Ayano Koyi, seguro de sí mismo y demostrando que el alguien que no puede intimidar, escena que nuevamente se perdió en el anime. Es por eso que los cambios a la presentación del padre de Ayano Koyi también sufrió cambios para mal en el anime. La escena de la conversación padre-hijo tiene algunas diferencias en la novela, de hecho la escena originalmente es más larga, y me hubiera gustado que se ha animado todo, pero la verdad es que la escena no quedó tan mal. El no adaptar esta a esta escena causó que dos de este capítulo queden mal, sobre todo el como descubren a la espía, ya que la sala blanca se mencionó desde el festival deportivo, y eso hubiera captado más la atención, sin contar que el hecho de que Ayano Koyi le pregunte a su padre por ella tendría más sentido. El almuerzo con Hiyori, y el obviar muchas cosas de la conversación del grupo de Ayano Koyi era predecible que no se animaría, aunque sobre las conversaciones del grupo de Ayano Koyi, he escuchado que para los que solo ven el anime, es relleno innecesario y demás, cuando en la, novela, se centra en un ellos la mitad del volumen 6 y mucho del 7. No digo que sea necesario para la trama, pero si lo es para el personaje de Ayano Koyi. Bueno como pueden ver hubieron muchas cosas que pudieron ser mucho mejores, la decisión del anime de cambiar varias cosas, fue para mal, y eso no quiere decir que el capítulo sea malo, lo que dije es desde el punto de vista de un lector de la, novela, pero si tomara en cuenta solo el anime, el capítulo sigue siendo bueno, tanto por la sorpresa, como la tensión al conocer a un hombre que ve como posesión a su propio hijo, es por eso que tomando en cuenta ambos puntos de perspectiva yo le daría una calificación de 7 sobre 10. Pero díganme ustedes. ¿Cuánta calificación le pondría? Bueno amigos de Youtube esas han sido las diferencias más importantes que hay entre el capítulo 10 de la segunda temporada de Classroom of the Elite con su versión de la novela. Si les gustó el vídeo les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal eso me ayudaría muchísimo. Soy Kilev666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.